Hola perritos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, el perro diste, como siempre traiendo las noticias más importantes de hoy, miércoles 4 de enero del 2023, y estos son los titulares que son los más importantes de hoy. El Congreso de la República conocerá la iniciativa para ampliar el aporte social a la tarifa de la energía eléctrica. Sindicalistas del Organismo Judicial piden 10.000 de aumento. Tribunal Supremo Electoral elige la fecha que inicia la campaña electoral. Corte de Constitucionalidad deniega amparo del Ministerio Público contra el caso del ex juez May Normoto. Escaneo láser revela una megalópolis maya en la jungla de Guatemala. Capturan en Chimaltenango a uno de los 12 pandilleros más buscados de El Salvador. Censura en el caso La Parra, declaran reserva y sacan a la prensa. Encuentran a una mujer muerta en Los Uretes, La Lagunilla, San Pedro Ayampú. Todo esto y más cuando yo diga... ¡Corre intro! Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta al pollito. Está contento así que mueve el ramito. Mi gran amigo es este lindo puchicho. Bueno pues déjeme contarle que el Congreso de la República tiene una iniciativa en sus manos, una propuesta de ley. Y en ella pretenden financiar, ampliar el subsidio de 88 kW a 125 kW. O sea, si usted gasta menos de 88 kW, le dan una tarifa muy cómoda. Pues ellos pretenden ampliarlo. Que hay personas que son familias pequeñas y gastan hasta 125 kW. Entonces pretenden apoyar en ese aspecto. Si llega a darse a cabo, serían 97 millones la inversión que haría el gobierno para apoyar a las personas. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Este aporte había sido quitado cuando Jimmy Morales salió del gobierno. Poco antes de salir, quitó el subsidio para joder a la gente, fíjese usted. Entonces es importante que usted conozca esa iniciativa de ley. Es la 6172. Los empleados del organismo judicial hicieron una solicitud en abril pasado. para que se les aumentara de suelto. Y lo que les dijeron los del organismo judicial. Los altos mandos es de que, pues no había presupuesto. Pero resulta de que hace poco más de una semana, pues los altos mandos se aumentaron 30 mil pesos cada uno. Y en caso de los más altos mandos, hasta 60 mil. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si mal no recuerdo, acabamos de publicar esa noticia. Y entonces ahora dijeron, ¿no saben qué? Ahora o nos dan nuestros 10 mil de quetzales de aumento con carácter retroactivo. O se atienen a las consecuencias. ¿Qué opina usted de eso? Le dejamos aquí para que nos dé su comentario. Porque mire que los altos mandos se aumentaron y ellos no le dan nada a nadie más. El Tribunal Supremo Electoral ya dio a conocer la fecha que tienen programada para dar por iniciada las elecciones del 2023. Sí, ya dijeron, miren, el 20 de enero vamos a hacer una convocatoria para que lleguen los medios de comunicación y vamos a ver el banderazo de salida. Ahora sí viene lo chido. Y eso va a ser en el Teatro Nacional en horas de la mañana. Así que eso es para la primera y segunda vuelta. O sea, ahí van a decir, miren, tal fecha va a ser la primera vuelta, el 25 de junio de este año. En esta se elegirá presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, diputados al Parlacén, consejos municipales. Y para la segunda vuelta será nada más para elegir presidente y vicepresidente. Eso será el 20 de agosto del 2023. Va a ser la segunda, si es que hay segunda, porque va a depender de la cantidad de votos que tengan los candidatos. Así que, bueno, nada más de esperar a que esa fecha llegue para que inicie la fiesta política nacional. La Corte de Constitucionalidad deniega apelación del Ministerio Público, por lo que el caso del ex juez Maynor Motto continuará en el juzgado décimo penal, que anuló la captura en su contra por el caso. Comisiones paralelas. Entonces, bueno, sigue él en libertad, pero tiene todavía el proceso abierto, así que va a depender mucho de las pruebas que presente el Ministerio Público para ver si lo meten preso o bien lo mandan a anular el caso. Vamos a ver qué sucede con eso. Vamos a estar muy alertas. Cuando los españoles vienen a Guatemala, a Centroamérica, a nuestra región, ellos mandan un reporte a la corona española y les dicen, mire, fíjense que aquí hay pura gente perdida, están ellos que... Hagan lo que hagan, no me miren a los ojos, aléjense de mi visión periférica. Como animales de campo que necesitan que los estén arriando y todo eso. Y pues dijeron eso, porque si ellos hubieran dicho la verdad de que era la cultura maya una cultura muy sabia, donde hacían cálculos matemáticos, llevaban control de las estrellas. ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! Tenían tecnología para sembrar, para... Todas esas cosas que hacían que esa gran ciudad funcionara, pues no se los hubieran permitido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que ahora con la tecnología, con un escáner láser desde el cielo, mapearon toda el área y quitaron la vegetación y encontraron una mega ciudad que está escondida en el bosque. Thomas Garrison, un arqueólogo del Instituto Itaca, ex-explorador de National Geographic, quien se especializa en el uso de tecnología digital para la investigación arqueológica, explicó que usaron las imágenes LIDAR, que es claro que esta región era un sistema de asentamiento cuya escala y densidad de población había sido subestimada. El proyecto de mapeo es de más de 2.000 kilómetros cuadrados de la Reserva de la Biosfera Maya, en la región de Petén, en Guatemala, lo que produjo el mayor conjunto de datos LIDAR jamás obtenidos por la investigación arqueológica. Los resultados sugieren que Centroamérica sostuvo una civilización avanzada que en su apogeo hace aproximadamente 1.200 años era más comparable con culturas sofisticadas tales como la antigua Grecia, China. Eres más inteligente, qué guapo. Y las ciudades dispersas y escasamente pobladas, como los había sugerido la investigación terrestre durante mucho tiempo. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Además de cientos de escrituras previamente desconocidas, las imágenes LIDAR muestran carreteras elevadas que conectan a centros urbanos y canteras, los sistemas complejos de irrigación y terrazas que soportaban la agricultura intensiva capaz de alimentar a una gran cantidad de pobladores que remodelaron dramáticamente el paisaje. No es un misterio que desde que el presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción y su guerra en contra de las pandillas, pues muchos salvadoreños pertenecientes a pandillas huyeron de allá y se asentaron en las ciudades vecinas, en los países vecinos. Y pues... A ver, a ver, ¿qué pasó? Hoy, el Ministerio de Gobernación y Jorge Aguilar Chinchilla dieron a conocer que el martes 3 de enero capturaron a un pandillero conocido como Guayteteclas, el Guay o Homeboy, quien, de acuerdo con Aguilar, la captura del peligroso pandillero se dio a través del reconocimiento de la cartera interior y por medio de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y el Centro de Antipandillas Transnacional, mejor conocido como CAT. Resaltó que la detección se realizó en el departamento de Chimaltenango. Está en el listado, dijo, y es uno de los 12 de los más buscados en el país salvadoreño, indicó. Mencionó que el pandillero registra tres ingresos en centros carcelarios del país centroamericano. ¿Y usted qué opina de cómo el presidente de El Salvador está tomando la guerra contra las pandillas? Déjeme su opinión aquí, en este video. ¡Censura en el caso La Parra! Fíjese usted que la juez que está a cargo del caso, Carmen Lucía Acú, decidió el día de ayer, martes 3, que iba a declarar bajo reserva el caso de la ex-Fedicada La Parra. Como ustedes se recuerdan, a ella, pues ya la habían declarado en un caso y pues le pusieron cuatro años de prisión, que lo pudo pagar con plata. Es un hombre horrible, horrible, horrible. Pero ojalá la haga feliz, que es lo que importa. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Pero antes de que saliera, le pusieron otro caso. Entonces viene y ahora con este nuevo caso, dice pues que la del Ministerio Público que pues es que la gente, cada minuto que está el caso, está siendo grabado por los periodistas. Y pues eso no lo cree correcto ella. Y entonces, a petición de ella, pues dieron un plazo de 10 días para dar a conocer cómo va el proceso. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, 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 no. La p***, madre p***, qué pedo. Entonces no les gusta que la gente esté opinando al respecto del caso. Y por eso, pues ahora, el juez lo declaró bajo reserva. ¿Qué opina usted de eso? ¿Será que quieren ocultar algo? ¿Será que no aguantan la presión de lo que la gente opina con respecto al Ministerio Público? Y cómo están atacando a las personas que lucharon en contra de la corrupción. Pasado el mediodía de ayer, fíjese usted, de que, pues encontraron los vecinos unos huesos, pelo, trapos, y pues se notaban que eran humanos. Entonces, pues dieron aviso a la policía y los bomberos y, pues sí, efectivamente era un cuerpo de lo que parece ser una mujer que estaba, pues, envuelta en chamarras allá en los suretes. Usted me dirá, los suretes, ¿y dónde es eso? No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, pues déjeme contarle que los suretes es allá. Ya, digamos que usted llega al campo de la Lagunía y va por Llanos. Bueno, sigue y está la Iglesia Católica. Luego está el lugar donde los de la Iglesia Católica hacen sus reuniones que, pues, se reúnen varios días ahí adentro encerrados. Adelantito, hay una entrada a mano derecha. Esa es la entrada para el cantón Los Uretes. no es una aldea como lo decían en otros medios de comunicación. Es, pues, básicamente una comunidad que es de esas donde, pues, como lo de Reyes que los que viven ahí, pues, son de la comunidad. No, no, son muy pocos los que son externos. Bueno, pues, ahí entre ellos se conocen, saben quiénes son, quiénes entran y todo eso. Entonces, pues, muy interesante y, pues, obviamente, ya el cuerpo, ya estaban los puros huesitos nada más. No lloren por mí, ya estoy muerto. Así que, se descarta lo de las huellas dactilares para dar quién es la persona fallecida y, pues, va a depender de que el Ministerio Público, pues, haga su labor. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Pero primero que nada tienen que saber cuánto tiempo lleva fallecida y luego buscarla entre las víctimas que sea así pelo lacio, largo, de es la estatura que tienen la osamenta para poder determinar exactamente quién es, ¿verdad? Entonces, va a ser un trabajo arduo, pero obviamente es algo que hay que hacer. Vecinos, no nos queda más que agradecer su tiempo. Recuerden que estamos en Radio Belén a las 12 del mediodía de lunes a viernes. Estamos todos los días de lunes a sábado con nuestra transmisión diaria. Qué raro el día que fallamos y cuando fallamos es porque hay alguna noticia importante afuera. y por supuesto a las 8 de la noche en el canal 54 en Uniservicios. Gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima. ¿Todavía sigues con nosotros? Qué bueno. Mira, esta es una propuesta que te hacemos de video para que mires y aquí en el circulito está el logotipo. Ahí te puedes suscribir a nuestro canal. Dale click y síguenos en nuestro canal de YouTube. Gracias.